La Comisión Federal de Electricidad le está robando a los ciudadanos con los excesivos cobros de luz, que de un mes para otro incrementan casi al doble sin que nadie les explique el motivo del aumento. Los campechanos denunciaron que el servicio que brinda la empresa no está a la par con lo que cobran, ya que mientras los recibos llegan con cantidades exorbitantes, muchos se han quedado sin luz durante varias horas por negligencia de la parestatal. Y no han recibido compensación por el mal servicio, sino al contrario se les obliga a pagar incluso más de lo que usan. Consideraron injusto que además a los empleados de la parestatal se les perdone el pago, mientras que a ellos les cobran de más y muchos ni aires acondicionados tienen. No se cobra como debe ser, lo que es realmente una facturación correcta. Y sí, la verdad sí, hay muchas quejas en parte de esa empresa, pues qué mal le queda a los campechanos. El ciudadano tendría que pagar porque de lo contrario el servicio se corta. ¿Cree usted que los trabajadores de la comisión deberían de pagar por el servicio de luz? Pues sí, efectivamente, pues como todo ciudadano que recibe un servicio, pues debería de pagar. ¿Cree usted que lo que hace la comisión es un robo? Pues digamos que sí, pues realmente se aprovechan de la necesidad, del servicio que nos proporcionan. ¿Debería de ser sancionada esta empresa? Pues digamos que sí debería, pero realmente nunca pasa eso. Ahorita con el calor no puedes poner un clima porque de por sí pagas mucho y si pones un clima es peor tantito y como está que no hay trabajo y pagan poquito y todo, pues no. Yo diría que debería ser parejo todo. ¿Considera usted que es un abuso estos cobros excesivos de la comisión? Pues en parte sí, a veces sí. Coincidieron en que la paraestatal debe ser sancionada o mínimo transparentar los procesos que usan para realizar el cobro por el servicio, para terminar de una vez por todas con las tarifas disparadas de un mes a otro y de las que nadie se hace responsable al momento de denunciar. Y en unas ocasiones te llega muy barato y otros muy recargado y pues sí te afecta, pues si uno no cuenta con el dinero suficiente para poder pagarlo, pues sí es una afectación grave al bolsillo de la familia. Son los usuarios los que terminan afectados y pues realmente ellos tienen que pagar todo lo mal que se haga con la Comisión Federal. ¿No confía en que lo que le están cobrando es lo que usted utilizó, por decirlo de una forma de... No. Con imágenes de Omar Barrera para Telemar Noticias, Valeria Soto Olivas.